Estamos en IFT Agro 2016 con la gente del AirPain que nos va a mostrar, aunque está lloviendo bastante, pero de todas maneras, Don Roberto tuvo la voluntad de poder darnos una pequeña explicación de los productos que está trayendo actualmente para el desarrollo agrícola y evitar alguna de las plagas que afectan a nuestros productos agrícolas. Don Roberto, cuéntame un poco, ¿qué es lo que tenemos para mostrar del AirPain? Bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a fabricar, empresa chilena, o digamos a fabricar pulverizadores para la agroindustria. Especialmente nuestros clientes son los agricultores. Y en este caso estamos participando aquí en la feria de Talca, donde estamos mostrando todos nuestros equipos que son pulverizadores, fumigadores. Actualmente lo ha visitado bastante gente de INDAP. ¿Cuál es el beneficio de poder tener ese tipo de clientes para ustedes? Bueno, nosotros ya varios años llevamos trabajando fuertemente con INDAP, donde logran a través de estos organismos del gobierno darle acceso a pequeños agricultores, de maquinaria, que por otra vía hubo sido mucho más difícil al ceder. Y cuéntame, este equipo que fue el que está hablando la gente de INDAP, ¿cuál es la propiedad que tiene? Bueno, este equipo en particular ha sido, digamos, de mucha aceptación para ese sector de usuarios de INDAP. Producto que es un equipo relativamente fácil. El valor no es un valor elevado, poco se ajusta al presupuesto que ofrece INDAP. Y es, digamos, la fase superior para un agricultor que está acostumbrado a trabajar con una máquina de espalda, donde aquí se le hace mucho más fácil el trabajo, porque puede moverlo, puede trabajar solamente sin ningún peso encima. Y es mucho más eficiente, porque la capacidad es de 200 litros. Habitualmente tenemos una máquina de espalda que son 15 o 16 litros en ocasiones. Aquí tenemos mucho más autónomas, son 200 litros, tiene un motor, la máquina es autónoma, no necesita un tractor. Y la persona no puede manipular sin ninguna dificultad en el campo. Este en particular gusta mucho porque es un equipo de arrastre, inclusive está habilitado hasta por una mujer, donde simplemente lo puede arrastrar, de muy buen acceso en el terreno rural del campo. Y sencillo de aplicar, la verdad que ha dado muy buenos resultados, estamos contentos de poderlo atender. Y después de este, ¿cuál seguiría? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, en igual escala, saltamos a este equipo, ya cumple la misma función del anterior, pero ya buscando aplicaciones, o sea, ser más eficientes en cuanto al volumen. Aquí trabajamos con volúmenes de son 400 y 600 litros, o sea, partimos desde 100 litros, 200, y aquí viene una capacidad superior de 400 hasta 600 litros. ¿La diferencia en la capacidad? La diferencia en la capacidad principalmente, claro. Perfecto. ¿Qué otro producto trajimos como estrella para la pelea? Bueno, la verdad que otro producto nuevo, que lo lanzamos el año pasado, justamente buscando las necesidades que siempre perseguimos nosotros, las necesidades que tenemos en los campos de nuestros clientes. Y es un equipo novedoso, ¿por qué? Porque a lo tradicional que conocemos en pulverización, acá en Chile, que son 1.500, 1.000 o 2.000 litros, hicimos un producto de mayor capacidad. Logrando una máquina de mayor autonomía, estamos hablando de un equipo que tenemos de 2.800 litros, viene con un turbo de doble ramal, con doble cantidad de boquilla, y lo que logramos con esto es hacer aplicaciones hoy en día necesarias en el campo, aplicaciones como de frutales, como nogales, cítricos, también... Grandes frutales ya estamos hablando. Correcto. También olivos, donde se necesitan hacer aplicaciones de gran capacidad, 6.000, 7.000, en ocasiones hasta 8.000 litros por hectárea, y la eficiencia o la autonomía del equipo lo hace muy beneficioso, porque aquí el agricultor no tiene que estar llenando constantemente, pierde mucho más tiempo, con una máquina convencional tiene que ir a una velocidad mucho más lento para hacer las aplicaciones de alto volumen, sin embargo, con este equipo son 2.000 litros, o sea, 2.800 litros, tiene más autonomía y a su vez te permite aplicar con una velocidad más considerable, donde tú tienes que ahorrar mucho tiempo. Estamos hablando que esto puede ser manejado por una persona de fácil manejo, digamos, el tipo de ingeniería que ustedes usan. Sí, ya en este caso estamos hablando de agricultores que tienen tractores fruteros, tractores relativamente grandes, pueden ser 70, 80 HP. ¿Cuántos años en el mercado? La empresa nuestra, este es el 11 años que llevamos nosotros, con orgullo somos de alguna manera, nuestros equipos sí son mucho más conocidos, porque venimos orgullosos de continuar con la labor que hizo antiguamente Fabricio Lebra, que tiene por lo demás más de 30 años en el mercado. Eso estuviera ya en su página web. Exacto, y ahí estamos orgullosos de seguir con la obra de Don Fabricio, y bueno, mantenemos siempre el mismo espíritu de la innovación y mejorando los equipos en función de las necesidades de nuestros clientes. ¿Dónde los ubican? ¿En qué parte? ¿Por la página web? Sí, como siempre, por supuesto en la página web, pueden acceder a nuestra información. Estamos ubicados en www.leerpain.cl, estamos ubicados en la comuna de Isla de Maipo. ¿El teléfono? Nuestro teléfono es el 2289-5452 o el 228199-219. ¿Algún mail de contacto? Ventas, arroba, leerpain.cl. ¿Asesoría, postventas, se caracterizan por algo así? Porque obviamente después de esta entrevista la idea es que los llamen para preguntar cuál conviene más. Claro, por supuesto. Una de las cosas que más nos destaca a nosotros es la experiencia que tenemos en nuestros equipos. Tenemos, como decía, más de 30 años en nuestro personal, experiencia en estos equipos. Contamos con una red de distribuidores a lo largo del país. También tenemos servicio postventa y servicio técnico terreno. Tenemos vehículos personal calificados que nos pueden acudir a cualquier necesidad que tengan nuestros clientes. Bueno, tal como dijo la gente de INDAP, que bueno que se presente nuevamente en feria y que ustedes quieran estar también presentes para poder explicar esos productos a los grandes y a los pequeños productores. Para eso estamos, o sea, con mucho esfuerzo estamos acá, el tiempo nos ha jugado en contra. Sin embargo, tratamos de estar presentes para que nos conozcan, se acuerden de nuestro equipo. ¿Cuál es el número del stand acá específicamente? Este stand, la verdad que ni lo sé. Pero está como al final de la época. Sí, sí, sí. Porque nos cambiamos y justamente es el número del stand. Bueno, muchas gracias don Roberto, muy amable y bueno, gracias por su tiempo con esta lluvia. No, gracias a ustedes por cubrirlo.